Frente al proyecto de ley que presentó el senador Álvaro Uribe Vélez para otorgarle facultades excepcionales al presidente de la República, Iván Duque, para que aumente el salario mínimo, expresidentes de la Corte Constitucional, como Nilsson Pinilla y Alfredo Beltrán, afirmaron que se trata de una iniciativa inconstitucional. Es el gobierno el que le solicita facultades extraordinarias, muy excepcionalmente, al legislador para tocar algunos puntos especiales. Y eso tiene que ser muy excepcional porque tiene que haber separación de poderes. No se pueden solicitar ni se pueden conceder facultades extraordinarias, por ejemplo, en materia tributaria, por ejemplo, para la expedición o la reforma de códigos, por ejemplo, para lo relativo a la fijación de prestaciones sociales de los empleados públicos. Ambos coincidieron en que así durante el trámite del proyecto se pueda presentar el aval por parte del gobierno, esta iniciativa podría ser tumbada por la Corte Constitucional.